Hace una mucha lluvia, así que hemos venido a Shibuya en vez de ir a los centros que era el plan que llevábamos porque creo que si nos metemos en tiendas va a ser un poco más safe para nuestras vidas que meternos en terreno de tierra con los centros y tal Hemos salido de la estación, nos hemos perdido, no sabemos dónde está nada, no sabemos dónde está el cruce no tenemos ni puta idea de la vida y vamos a la exploración, la exploración del Japón Lo peor de todo es que Koibo se había molestado en hacer un Excel precioso, pero precioso el Excel Y hemos tenido que cambiar todos los planes Porque llueve Porque llueve, por el tiempo, así que... ¡Ay! ¡Ay, me cachi! ¡Qué meo en tu cara! Hemos encontrado esto en Call Me Baby, que nos encanta He preguntado que cuánto cuestaba porque me gusta mucho y me dicen que es la bolsa para comprar en la tienda Y que si la quiero comprar, que son 30 pavos, pero que es la bolsa para comprar en la tienda Y yo como... ¡Oh! ¡Y yo como... ¡El ¡También ¡También Esto es el paraíso de la papelería. Libretas y libretas y libretas y accesorios de libretas y calendarios y agendas y tipos de papeles distintos y un montón de cosas. Protector es para que no te salga el caño en el dedo de escribir. Y para que seas guapa como esta. Un tiny container y unas tiny cajitas y un tiny carrito y un tiny quejito. ¡Ay, papel de carta! Es súper, súper bonito. Hasta las tarjetas de felicitación son súper monas. Me gusta mucho esta que es como en 3D. ¡Ah! ¡Pegatinas! ¿Qué? ¡Mirad los perritos! ¡Las pegatinas de los perritos! ¡Y los cerditos! ¡Socorro es todo tan mono que me estoy muriendo! ¡Dios mío, que me muero! ¡No quiere cavitar! ¡No quiere! ¡Y los cerditos! ¡No quiere cavitar! ¡No quiere cavitar! ¡No quiere cavitar! ¡No quiere cavitar! ¡Esto es presente! el parfeite es mira la tartita esta de quemar las patatas aquí este es el parfeite de Koivok que cada esto tiene un sabor cada color tiene un sabor distinto es un tartar de atún y avocado esos son mis patatas fritas con una salsa de cada color y lo que se ha pedido Lele es comida de gato comida de gato que guay poseyoyos y que es al fondo mirando mal el baño es muy chulo si tío guau papeles químicos de colores es verdad miras de muchos colorines hay una maquinita para que te laves la boca con unos vasitos si es flor que gracioso es flor y hasta aquí más No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todos los Okonomiyakis son muy bonitos pero el mío es muy feo No, 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 no Voy a pegar Bien, mi ekonomiyaki Un heladito de Sakura Con ¿Cómo se llamaba? Con monaca Es una Pan de arroz, bizcocho de arroz Es una galleta de arroz Y código de menta Oye, parecen nosotros dos ¿Qué haces ahí, Lele? ¿Sales de tu casa? Se creen que hay comida Pero no es verdad Cielos, ¿habrá comida aquí? Ponle la piedra, a ver si vienen No me gusta tu rollo, cabrón No me gusta nada tu rollo Este es el Tokyo Skytree Este, ese de ahí es el Tokyo Skytree El mirador más alto Del Tokyo Sí, no sé Nos han traído los cielines A un onsen super guay y super grande Llamado el Poedo Onsen Monogatari Al fondo hay unas simpáticas piedrecitas Que cuando hemos entrado Mira, eh Mira, oh, qué daño Qué bonito es el reflejo de las frutas en el agua Y luego Cielín ¡Ay! 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 Oli, buenos días Cuántos días quieres Hemos venido al parque Yoyogi A dibujar un ratito Porque hace bastante buen día Y nos hemos tenido las libretas Y los lápices Y todos los rotuladores Que nos compramos el otro día En el Tokyo Hands Y la idea es pasar Copics por dos euros Copics por dos euros Y no sabemos qué plan llevaremos por la tarde Pero vamos ¡Bien! ¡Está belleza! ¿No se comunican contigo los cuervos? Antes me he dicho algo A ver ¿Cómo te comunicas, Selena? ¡Hola! Está todo verde como mi pelo ¡Es verdad! Esto es para que la gente escriba sus deseos ¡Hola, Selena! Sí, tengo una mascota ¡Sí, juju! ¡I wish I have a pet! ¡Esa soy yo! Hemos comprado una tablita para ponerlo en esta Ah, sí ¡Suscríbete! ¡Vamos a ser amigos! ¡Forever and never! ¡Forever and never! No, no sé si os voy a aguantar tanto tiempo Cada uno ponemos a never, a never, a never ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y luego ponemos ¡Suscríbete! Y ahora cada uno ponemos una cosa Gracias Gracias Que no se muera mi pirritu Yo sé qué poner Gays Guapitos Guapitos, guapitos 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 de cara ¡Oh Dios! Gracias Muchas Hay cosas que te hacen feliz y a Lele le hacen feliz los gays ¡Viva! ¡Viva! Acabo de encontrar mi tienda favorita de Harajuku, Repipi Armario Atención a Don't Look Back Repipi, ¿vale? Es que Don't Look Back Repipi La camisa con Repipi en el cuello y esta camiseta que la necesito con Plitrily Repipi El perrito se llama Pom Pom Purín y la perrita es Macarón Y son muy bonos Y aquí tienen todos los amigos Ay, me gusta mucho este sitio, de verdad, es muy bonito ¡Suscríbete! Esta es la primera Este es de Barbie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!